¡Ey! ¿Creías que nos íbamos a quedar sin un Nintendo Direct de los grandes? ¿Para este mes os pensabais que solo iba a haber siendo Blade Chronicle 3? Pues todavía habrá más, sí. Y parece ser que vamos a tener ese Nintendo Direct y hay varias hipótesis al respecto y lo más importante, varias fuentes que nos estarían diciendo que este Nintendo Direct sí que va a existir. Switch Online podría recibir nuevas cosas muy interesantes y entre ellas podríamos tener una unificación de servicios donde tendríamos un todo en uno que nos volaría la cabeza. Algo muy interesante que hoy voy a explicaros en este vídeo así como de la posibilidad de un State of Play de PlayStation que estaría llegándonos la misma semana que este Nintendo Direct. Y antes de comenzar, tengo que deciros una cosita. ¿Buscas pagar mucho menos en tus juegos? ¿Estás harto de gastar muchísimo dinero en ellos? Pues te recomiendo que te pases por Eneva.com Ya hay más de 6 millones de personas que estamos ahorrando en juegos de todo tipo. Descarga la app y entra a la web que está disponible tanto para España como en Latinoamérica. El link en descripción. Muy buenas, Behinders. Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch. ¿Y cómo echabais de menos el click? ¿El caso? ¿Queréis saber todo lo que tenemos hoy? Pues yo os recomiendo que os quedéis en el vídeo de hoy. Se avecinan curvas y noticias muy interesantes. Vuestro like ayuda mucho. Vuestra suscripción. Activar la campanita y compartir. También recordar que podéis usar la función de miembros. Y vámonos para allá. Hola de nuevo. Y bienvenidos a Behind The Games. Hoy tenemos noticias muy interesantes y variadas. Y la primera de ellas va para todos los que están esperando un nuevo State of Play donde Kratos pueda hacer acto de presencia. Pero lo más importante. ¿Os gustaría un State of Play con más juegos? ¿Sería posible un segundo State of Play? Todo parece indicar a que sí. Y la fecha de God of War Ragnarok estaría aquí. Nos llega desde el mismísimo Tom Henderson esta posibilidad. Hay pistas que indicarían un nuevo State of Play centrado en Kratos. Aunque se ha de tener en cuenta que todos los planes podrían variar por cambios en la compañía y más. Cita las declaraciones del productor de Gran Turismo y Polifoni Digital, Kazunori Yamauchi. Todo porque a finales de la semana pasada anunciaba una actualización esta semana con tres nuevos coches. Por lo cual estaría queriéndonos decir que se mostraría dicha actualización en el State of Play. Parece que el hecho de que Gran Turismo 7 se actualice esta semana es un indicativo. Aunque es posible que Yamauchi se refiera a la semana del 20 al 26. Y no a la del próximo que empieza el 27 que es donde quiere llegar Henderson. La otra es la información sobre God of War que conocemos del periodista Jason Scherrier. El mismo decía que God of War Ragnarok saldrá en noviembre de 2022 y se anunciará este mes. ¿Cómo se anuncian los grandes juegos de Sony últimamente? Sí, ya sabemos el modus operandi de Sony. Con un State of Play. God of War Ragnarok es el lanzamiento más importante de Sony de este año y diría que de los últimos años. Y tiene que tener un State of Play. Pero si te lo aderezan además con algún que otro jueguito más, pues estaría bastante bien. Oye, dos State of Play en un mes, yo creo que muy bien. Esto podrían enfocarlo más a juegos first, pero no sería el showcase. Ojo, porque eso llegaría seguramente para septiembre. Es lo que nos dejan encima de la mesa. Hace unas semanas también hablaban los rumores de un retraso de God of War Ragnarok a 2023. Y parece ser que esto no sería así. Asimismo, citó un tuit también con unas declaraciones propias en torno al mando DualSense Pro. Que Sony anunciaría este mes y que tendríamos también en este State of Play. Es decir, tendríamos al Tito Karatos y un nuevo mando de PlayStation 5. Un mando Pro, un mando élite como el de la Xbox. Que se sumaría a los periféricos que tienen que salir de Sony como es la VR2. Puede ser que este mando tuviese algo que ver también con la VR2. Ahí es a donde vamos a parar porque posiblemente todo estuviese relacionado. El caso es que esta próxima semana se estaría aproximando un nuevo State of Play. La misma semana que el Nintendo Direct donde Sony anunciaría fecha de su juego estrella. Y anunciaría un periférico como sería un nuevo DualSense. Un DualSense Pro. Que nos gusta mucho la palabra Pro, ¿verdad? Oye, podría estar bastante bien. Yo mi teoría que sostengo respecto a esto es que va a ser algo relacionado con la VR. No lo sé si luego acabará siendo un mando realmente y ya está. Que también tenga funciones para la VR. Pero yo creo que va a ser algo de la VR. Es lo que a mí me está dando a entender esto. Ahora, si me permitís, vamos a ir con las noticias... Nintenderas. Porque en las noticias Nintenderas tenemos cosas muy interesantes. Y una de ellas es un tema que tenía muchísimas ganas de tratar aquí hoy. La evolución del Nintendo Switch Online para la próxima consola de Nintendo. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el actual servicio de suscripción? ¿En qué se va a convertir y cómo va a iniciar el próximo sistema con dichos cambios? Hemos tratado muchas veces aquí en el canal lo que supone la evolución del servicio de suscripción de Nintendo Switch. ¿Cómo va a ir evolucionando y hacia dónde va a apuntar? Yo ya os he dejado aquí muchísimas veces. No sé por qué tengo todavía el DualSense en la mano. Que en Nintendo Switch vamos a tener una gran evolución en cuanto al servicio online. Y que ello además también va a venir acompañado de que todos estos cambios que estamos sufriendo ahora, poquito a poquito, van a verse reflejados en el próximo lanzamiento de la compañía que tendría todo esto ya sumado. Pero Nintendo quieren ir más allá. NAS nos ha dejado un leak express muy interesante que dice lo siguiente. Nintendo está evolucionando poco a poco su servicio Nintendo Switch Online, pero como ya hablamos, va camino de algo más grande. Parece ser que para el estreno de su próximo hardware quieren tener listo el nuevo servicio que abarcará todo el ecosistema de Nintendo. En este interesante leak express de NAS tenemos cosas que se reflejan en este gráfico que los chicos de Nintendo Leaks han hecho y han remodelado un poquito mejor. Vamos a ver el original de NAS. Donde podemos ver claramente a lo que se está refiriendo. ¿Qué sería esto? Muy sencillo. ¿En qué terminaría siendo y concluyendo el servicio de Nintendo Switch Online? Que sería a su vez anclado, asociado, todo en uno en un mismo servicio llamado, lo vamos a llamar aquí como el Game Pass, Ultimate o Deluxe. Donde tendríamos el servicio de online, Nintendo Switch DLC Pack, donde se nos incluirían todos los DLCs que se lancen para los videojuegos. Consola virtual. Es decir, tendríamos consolas virtuales. Todo lo que tenemos ahora, todos estos sistemas que están entrando en Nintendo Switch Online, se agruparían en una sección que sería consola virtual. Y esto va a acabar sucediendo. Nintendo TV. ¿Para qué será esto de Nintendo TV? Pues seguramente en un futuro vayamos a tener bastantes películas, bastantes series, bastantes cositas cortos, lo que sea, del mundo de Nintendo. Y puede ser que aquí tuviésemos la clave de Nintendo TV. Donde pudiésemos tener incluido todo este material, que no sea de videojuegos de Nintendo, reportajes, lo que sea. En un canal, por así decir, dedicado a Nintendo. Esto podría darse, aunque hay otro tipo de teorías, pero esta teoría es la que yo sostengo. Y luego tendríamos, por otro lado, Nintendo Game Loop. El concepto del cual hemos hablado aquí, que ya también nos trajo Nash en su momento. Nintendo Game Loop sería una suerte como de dispositivo que haría que pudiésemos tener nuestros juegos en múltiples dispositivos. Haría streaming ese dispositivo a todos esos dispositivos. Y podríamos tener, pues, nuestra Nintendo Switch en el móvil. Nuestros juegos de Nintendo Switch en otra Nintendo Switch más antigua. Pero poder tenerlos en la próxima consola que salga. Poder streamear nuestra tablet. ¿Quién sabe qué? El mundo de posibilidades que se abriría. Con este Nintendo Game Loop, que sería un sistema que iría seguramente unido y anclado al sistema de suscripción de Nintendo. Todo esto sería el paquete. Online, más Switch de DC Packs, más Virtual Console, Nintendo TV y Game Loop. Todo el ecosistema que se estará forjando hasta la salida del próximo sistema de Nintendo. Es lo que Nash nos pone encima de la mesa. Pero esto ya sabéis que yo lo llevo ya teorizando desde hace mucho tiempo. Ya vamos viendo aquí en el canal que esto es una posibilidad enorme que pueda ocurrir. Por lo tanto, yo sigo confiando en que este Nintendo Switch Online con todo en uno va a acabar llegando. Vamos a acabar, por cierto, teniendo más consolas virtuales. Como va a ser la de GameCube. Como va a ser la Game Boy. Como van a ser otras muchas más. Que nos van a dejar encima de la mesa un amplio catálogo que ya va a disponer el próximo sistema. Unos cambios que habrá también en el propio Online de Nintendo Switch. Que ya tendrá el próximo sistema de Nintendo. El cual seguramente vaya a disponer de todo muchísimo más amplio. Muchísimo más completo desde un inicio. Gracias a que en la actual Nintendo Switch, sí, aunque suene un poco mal. Se esté probando todo esto. Se esté avanzando en ella. Para en el siguiente tener todo el camino ya hecho. Estos son teorías que son mías y nada más que mías. Pero esto que nos deja Kinas también encima de la mesa. Nos deja que mis teorías no estarían muy desencaminadas. Y estarían muy cerca de lo que podría ser el futuro de Nintendo. Ahora os puede parecer raro. Puede pareceros que es casi imposible. Que Nintendo vaya a unificar tantísimos servicios en uno. Pero esto podría ser una realidad. Ojo. Así que tendremos que estar al tanto de lo que va ocurriendo. De cómo va evolucionando. Y de cómo Nintendo va preparando y allanando el terreno. Para su próximo sistema. Llámese como se quiera llamar. Ayer hablamos de hecho de las palabras de Reggie Phil Seime. Ya sabéis. Anterior presi de Nintendo of America. Que nos decía el reto que Nintendo tiene al respecto de su futuro. Esto podría ayudar muchísimo. A encarar el próximo sistema. De una manera completamente exitosa. Un sistema que siguiese reuniendo las capacidades del actual Nintendo Switch. Ofreciendo todo lo que ya tiene de día uno de lanzamiento. Con tu propia membresía. Con tus propias suscripciones. Con tus propios juegos y retrocompatibilidad. Y mucho más. Y hay muchos rumores por ahí sonando. Que yo ahora mismo voy a hacer cremallera. Pero que espero que muy pronto podáis saber. Sí. Se trata sobre los próximos eventos de Nintendo. Ya sabéis que es el Unicronicle 3. Lo vamos a tener mañana. Tiren por las tarjetitas. Vivan conmigo el evento. Den la campanita. Que mañana. Vamos a tener el Unicronicle 3 a tope. Pero de lo que os voy a hablar hoy. Es del Nintendo Direct General. Del Nintendo Direct Grande. De ese Nintendo Direct que todo el mundo está deseando. Que se anuncie. Del miedo que la gente está teniendo precisamente. Porque este Nintendo Direct no se llegue a realizar. Hay un miedo generalizado. Que yo creo que no deberíamos de tener. Y algunos diréis. Pero David. ¿Cómo tienes tanta seguridad. De que va a haber un Nintendo Direct. Si nadie te lo está confirmando? Porque. Demasiadas fuentes lo dicen. Demasiados deslices nos apuntan. Y además. Tenemos antecedentes de Nintendo. Que nos dicen. Que un Direct temático. No significa que no vaya a haber un Direct después. Sino. Todo lo contrario. El Nintendo Direct. Atención. Estaría aproximándose. Y además. Tenemos pruebas. Bastante tochas. De ello. Aquí tenemos esto. Por ejemplo. Que nos ha dejado Nixie. El Insider. Que reconfirmó. La información de Alana Pierce. Sobre que el Nintendo Direct. Sería el 29 de junio. Y si no. Anoche. Otro Direct. Para el 22 de junio. Que se acaba de confirmar. Será un Xenolid Direct. Esto que no se confirmó. El Xenolid Direct. Que puso Nixie esto. Y dijo. Siempre ha sido muy confiable. Esta persona. Pero aquí. Hay otra prueba más. Y ahí podéis estar viendo. Como están diciendo. Nintendo Direct. El 23 y tal. Y él dice. Oye. Y por qué. No podría ser mejor. El 22. Y pum. Tuvimos. El Nintendo Direct. Anunciado. Tuvimos el Nintendo Direct. Que se me lo había anunciado. Para el 22. Cuidadito. Porque Nate. Secundó las palabras de Alana Pierce. Y porque todo el mundo. Secundó las palabras de Alana Pierce. Pero esto del 22. Nadie lo dijo. El primero fue él. El que ha secundado. La de Alana Pierce. Y pum. Nate de nuevo. Vuelve a dar en el clavo. Pero tenemos más. Porque hay más cositas. Aún por aquí. Que os van a sorprender. Bastante. Y provienen. Del mismísimo. Jeov Kigli. El mismísimo Jeov Kigli. Digámoslo así. Que ha metido un poquito. La pata. Y nos estaría confirmando también. Entre comillas. Este Nintendo Direct. Por favor. Bienvenido. Aquí tenemos este tweet. De Jeov Kigli. Que no es que el Nintendo Direct. Que esté anexo a las Summer Games. Ni nada. Pero este hombre. Está en la industria. Este hombre conoce gente. Este hombre sabe cosas. Si las sabe Alana Pierce. Yo creo que Jeov Kigli. También las sabrá. Pues bien. Retuiteó. El tweet de Nintendo of America. Donde decía. Para todos aquellos que se preguntan. ¿Qué haré a Nintendo este mes? Nintendo ha anunciado. Un Direct específico. De Xenoblade. Para el miércoles. Y pone aquí. Parece que Nintendo. Está dividiendo sus noticias. Frente a un Directo principal. Este mes. Lo pone. Entre. Interrogación. Y diréis. Oh. Solo está preguntando. David. ¿Qué tiene de malo? Lo que tiene de malo. Es que. Hubo un pequeñito. Desliz ahí. Que. Ahora vais a ver. Que es este. De aquí. Este desliz pequeñito. De aquí. Que se lo han puesto además. Que es que. Aquí dijo. Precisamente. Eso. Pero afirmándolo. Dice aquí la gente. Oye. Te has colado. ¿No? Y él dice. No, 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 no. No tiene ningún sentido esto. La verdad. Nada. Me acabo de dar cuenta. De que es posible que os tengamos Xenoblade. Este mes. No tiene ningún sentido. Jeov Kigli quitó. Este tweet. Donde prácticamente. Nos estaba diciendo. Afirmando. Reconociendo. Que el Nintendo Direct. Va a suceder. Que Nintendo. Tiene que enseñar antes. Que es el Xenoblade. Y lo demás. Lo va a poner en el Direct. Y seguramente lo de Splatoon. También vaya a salir. No creo que este mes. Pero si el siguiente. O en agosto. Posiblemente o septiembre. Yo. Esto lo dejo. Como simple especulación. Pero la verdad. Es que. Todo pinta. A lo que pinta. Behinders. Yo no sé. Que opináis vosotros. A mí me pinta. A lo que me pinta. Y todo parece indicar. Que entre esto. Las palabras de Nate Drake. Que secundó a Alana Pierce. Que acertó de pleno. Con la fecha del Xenoblade. Y que el 3. Diversos medios. Secundando la fecha del 29. Os digo. Que se viene Nintendo Direct. La semana que viene. Pero además. Digo que se viene el Direct. Más grande. Y apoteósico del mundo. Y si no fuese así. Sinceramente. Pues será una pequeña decepción. Por toda esta gente. Que está prácticamente. Rotundamente afirmándolo. Yo. Confío en la palabra de esta gente. Y confío en los deslices. Que está teniendo gente. Como Jeff. Que no se lo que no haréis vosotros. Dejádmelo aquí abajo. En la cajita de comentarios. Todo parece apuntar. A que el Direct. Va a suceder. Pero tenemos que ver. Realmente. Si acaba sucediendo. Aunque es que. Prácticamente. Podría deciros que sí. Porque. Me están llegando cosas. Que no puedo decir. Que me indican. Que va a ser. Por lo tanto. Yo. Espero. De verdad. Casi convencido. De que va a ser la semana que viene. Esto no significa. Absolutamente. Nada. Que el Synoblicronical 3. Haya sido denunciado. Porque simplemente. Puede ser. Que tengamos. Un Direct. Más tarde. Y estén quitándose el Synoblic. De encima. Estoy seguro. Que Synoblicronical 3. Va a tener un grandísimo Direct. Y que también. Vamos a tener un grandísimo Direct. Sin Synoblicronical 3. Porque no lo quieren meter ahí. Déjenme aquí abajo. En la cajita de comentarios. Los copiarán de todo esto. Madre mía. Como está el mundo. Y vosotros me dejáis las opiniones si queréis. Y recordad que también me podéis dejar un like bien fuerte. Podéis suscribiros. Compartir. Activar la campanita. Recordad que podéis usar el hashtag. Nintendo High Train 2022. Haceros vuestra foto de perfil. ¿Queréis saber que es todo esto? Y tener una foto tan bonita como esta. Pues mirad por el link que tenéis aquí. Anclado en comentarios. Y recordad que os espero aquí con más y mejor. Y en Twitch. Estaremos en Twitch. Jugando a Fall Guys. En torno a la 7. En la próxima entrega. De Behind The Games. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!